Acción 10 Dos adolescentes fallecieron ahogados este domingo, uno de ellos luego de sumergirse en las aguas del balneario Miramar en el departamento de León. Katy Molina nos brinda mayores detalles. Germán Reyes, de 13 años de edad, perdió la vida ahogado tras ser arrastrado por una corriente del balneario de Miramar en el departamento de León. Según el informe de la Cruz Roja de la zona, el percance ocurrió a las 2 de la tarde de este domingo. Un familiar de la víctima, quien era originaria de Managua, indicó que el adolescente no sabía nadar, desconocía los sectores de peligrosidad y se metió en un punto donde había una fuerte corriente. Socorristas expresaron que en el lugar de la tragedia, fueron rescatadas con vidas otras dos personas que estaban en estado de ebriedad. En el balneario Asados Los Conos, en el municipio de Muelle de los Bueyes de la región autónoma de la costa Caribe Sur, Samir Duarte Leiva, de 16 años de edad, murió ahogado luego de que se sumergió en las aguas ingiriendo alimentos. Duarte era originario del municipio El Rama y era reconocido por practicar béisbol. Había llegado en compañía de varios amigos para celebrar la Navidad. Están dos cruz rojitas y el que según estaba ahogándose, el que según se estaba ahogando, están al fondo. Vuelvo a repetir, no podemos verlo muy bien porque tenemos el sol de frente, pero sí, estamos hablando de la primera ola que viene de allá, de allá para acá, que después de la primera ola están ahí, están metidos. Por otro lado, en las aguas de Paso Caballo del departamento de Chinandega, miembros de la Cruz Roja salvaron a un hombre de identidad desconocida de morir ahogado luego de que fue arrastrado por las fuertes corrientes. Y ahí viene ya, ya está más cerca que nunca. Katy Molina, Acción 10